Salen los equipos al campo, Alpamaio Que tiene un equipazo Ahí están entonces Ya nos alcanzan en unos momentos las alineaciones De los dos equipos que estarán frente a frente hoy Se inicia hoy El que se está corriendo toda la cancha es Orlando Celis Ahí presiona y siempre con el cabello engominado Aquí está, el fútbol continúa ¡Gol! 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 Y Alpamaio que empieza ganando 1 a 0 Cuando estaba Anthony conversando con la chica Llegó el primero Alpamaio lo gana Estamos a poco en el final chino del primer tiempo Campos, la pone en el área ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Dio Alpamaio! Llegó el segundo Lo gana 2 a 0 Alpamaio Cuidado con Chan Cuidado con Chan Ahí está Chan que quiere su gol Se viene Chan Sigue Chan La va a pisar La aguantó Chan Sigue Chan Uy, ya está ¡Qué linda! Está, pégale y llegó Pégale y llegó ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Dio Alpamaio! Llegó Llegó el cuarto Llegó el cuarto ¡Gol!